¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Tales of Iron y bienvenidos al episodio 4 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión vamos a visitar una zona nueva como son las cloacas y aparte en este sitio vamos a ver nuevos tipos de enemigos. Todo esto mientras buscamos al herrero, que como sabéis es otra de las ratas capturadas por los lagartos y tenemos que ir en su búsqueda para poder hacer blueprints con las cuales obtener más armas y demás historias. Y nada, no quiero spoilearos mucho más el episodio. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y os lo estoy dejando como siempre abajo en la descripción. Y poco más, gente. Tales of Iron, episodio 4. Espero que os guste. ¿Verdad? ¿Qué? Positas de estas. Mira, ahora hay más luz y tal. Ah, con este puedo hablar. No se quede la torre. Ah, el capitán de la guardia se ha recuperado. Ah, amigo. O sea, los vecinos van a ayudar a reconstruir el castillo y todo eso. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Vamos para acá. Y hay que hablar con el calla aquí en la parte de arriba. Voy a seguir cogiendo movidas de estas. No sé lo que serán. Bueno, eso tampoco lo sé, la verdad, pero... Hay unas cáscaras o algo así muy raras. Eso, eso. No sé lo que es, tío. No sé para qué será. A ver, señor. El herrero, que lo han secuestrado. Tío, tú sabes dónde está, seguro. ¿Dónde está? Dímelo. Que viera el rescate. Mira cómo suena, parece una mecedora vieja. Lo han secuestrado. Arquero, tal, no sé qué. Se ha ido para no sé dónde. No había visto la rana con herrero. Quizá los atentos exploradores supieran dónde habían ido los batracios. Vale, vale, que sí, la misma charla, la misma charla, no. Vale, hay que irnos. Que sí, que sí. Oh, Dios mío, que me cuenta lo mismo otra vez. Hay que ir y preguntar a ver dónde está el... El herrero. Alguien lo sabrá, supongo yo. Vale, ¿puedo beber? ¿Tengo sed? No. ¿Y esto está lleno? Está lleno, vale. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Oh, sí, sí. Hay que ir para allá. ¡Hala! ¿A dónde tengo que ir? ¿La Virgen Santísima? ¿Pero qué cojones? ¡Ay, el peazo de mapa! Tengo que ir para la full derecha. Full derecha tengo que ir. Mira, 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 mira. No sé si todo eso será el mapa del juego. O esto es una zona y luego habrá otra, ¿eh? No lo sé. Mira, mira, mira. ¿Cómo ocurran? ¡Anda! ¡Qué guapo! Voy a guardar aquí por si las moscas y los mosquitos... Nunca mejor dicho. ¿De qué huís? ¿De qué huís? ¡Oh, Dios mío! ¡Larvas! ¿En el molino más? Pues ya me las he cargado antes. Los cadáveres, tío. Toma. Dame. Ahí estamos. Flechitas. ¿What? ¡Oh, oh! ¿Qué será esto? Mira cómo me cargo tu nido, hijo de puta. ¡Hala! ¡Oh! ¡Ahí, ahí! ¡Oh! Cómo saben atacar, ¿eh? Las cabronas. ¡Dale, dale! A ver, a ver. ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Una menos! Las larvas son fáciles, ¿eh? Las larvas son bastante facilitas. Ahí, otra menos. ¡Te has quedado sola! ¡Oh! ¡Oh, tío! Me cuesta hacer el parry, ¿eh? En este juego. ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Muere, coño! ¡Muere! ¡Qué cojones! Me siguen dando movidas de esas, tío. No sé para qué será eso. Es que no tengo ni puta idea. Dame y dame. Cúrate un poco. Cúrate. ¡Regi! ¿Qué haces? ¿No se puede curar? ¿What the fuck? ¿No me deja curarme? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ups! ¡Ahora! ¡Le había dado un venazo a esto! ¡Venga! ¡Recárgate, anda! Vamos a sentarnos aquí, por lo que pueda salir mal, y nos vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién va a atacar? ¡Ahí! Una menos. Cuidado. ¡Ah, me dio, qué cabrón! ¡Dale, dale, ahí! ¡A tomar vergas! Coge cosas. Coge cosas. Es porque había desactivado el Nugeal, dice el otro. ¡Qué va, qué va! No cuela, ¿eh? ¡Ah! Le darán venazos a los controles algunas veces, supongo. Igual no está muy pulido en ese aspecto este juego. Pero bueno, digamos que se le perdona. A ver, aquí abajo no hay nada, ¿verdad? No. Hay que ir para allá. No sé qué, no sé cuántas. ¡Ahí va! No le he dejado acabar la charla. ¡Oh! No sé si ahí me puedo subir. Voy a irme para acá, entonces. Las cloacas. Hacía años que no vivía allí ninguna de ellas. El ratito ha dormido aquí por años. Vale, tenemos... Cuidado. Tenemos larvitas que me las destrozo. No, pero esto no me interesa. Vale, tenemos banco... Para recargar las flechas y tal y cual pascual. ¡Anda! Vale, tenemos zona para abajo y zona para allá. A ver... Zona por abajo... ¡Uh! ¡Qué grande es esto, eh! Espérate, me voy a sentar por si la liamos. Primero voy a ir para abajo. No sé por qué me da un púlpito en la nariz. Es por aquí primero y luego ya... Luego ya subimos. ¿Qué tiene esta? Esta es un objeto especial, creo. Osito perdido. Este osito debe haberse perdido. Puede que haya... Que alguna rata haya partido a la aventura para buscarlo. Alguna misión secundaria que te encargará alguna ratilla bebé o algo así. Seguro. Bueno... ¡Hostias! ¿Me puedo ardes de aquí? A tomar vergas. ¡Anda! Y la hierba se jode y todo, eh. Pero claro... ¡No, no, 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 no! Que he visto los pinchos y cuidado. He visto los pinchacos y he dicho... ¡Eh! ¿Me puedo deslizar por esta pared? ¡Ah! ¡Ah, amigo, eh! ¡Anda que no, chaval! ¿Qué tienes? Flechas. Esto no me lo puedo cargar. O sea, no puedo pasar para allá. Igual es luego con otro arma. De momento por ahí no puedo. Mira, mira. Los prinzos persia. La rata de persia. Flipa, chaval. Guárdate las armas. ¡Oh! Bueno, no sé si te puedes pinchar ahí realmente. Igual no puedes, eh. Pero... Yo prefiero asegurar. A ver... Esos saltos, coño. Ahí, muy bien. Bien, bien. Vale, ahora no me quedan más cojones que ir para el otro lado. Porque por ahí o no sé cómo se hace o no es ahora. Una de dos. Coño. Espérate. Bebe. Y como el bicho este me lo recarga... Joder, puta madre. Mientras no me ataque, no me lo voy a cargar. Porque para qué... Anda, cómo se agacha y se arrastra ahí de todo. Rompe, rompe, rompe todo. Ahí a muerte. Vale. No me fío de nadie. Mira este. Hostia, es como esquiva el bichito, eh. A tomar por culo. ¿Qué tienes? Ah, me recarga también en la misma movida. Vale. Vale. ¡Ataque! Mira por dónde van los lagartos. ¡Toma! Dale, dale ahí. Qué duro es el bichito, ¿sabes? ¡Hala! Se te acabó la dureza. Me parto. Los huevos. ¿Por aquí había algo? Mira, ahí hay unas escaleras. ¿Pero cómo coño llego yo ahí? Ni de coña, ¿no? No. No sé cómo llegar ahí luego. Supongo que será. Oh. Puedo hacer aquí unos saltos super de la muerte, eh. Ah, mira lo que hay aquí. Amigo. Hostia, espérate. Ah, pero espérate. Hostia, qué grande es esto, chaval. Espera, 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 espera. Ver por la parte de abajo primero. Las ranas del tiempo. Sí, sí. Ja, ja, ja. Por lo del prinzor persia, ¿no? Yo voy despacito. Sí, qué hijo de puta, ¿eh? Eh, ¿dónde ibas? Espérate, espérate. A ver, ¿qué vas a hacer? Me lo he parado, pero... Pero me lo he parado. A ver. Vale, pilla cosas. A ver si voy para acá. Ah, mira, la sala que no he podido entrar antes. Vale. Ojo, ¿eh? Mira una hoguera. ¿A qué le hará guiño esta hoguera? ¿A qué saga de videojuegos le hará guiños esta hoguera? Eh, qué guapo, tío. Vale, arcos tengo uno nada más. A una mano tengo varias movidacas. ¡Oh! Ah, son aspectos de armas diferentes, pero sigue siendo más poderosa la que llevo yo, ¿eh? Sigue siendo más poderosa la que llevo yo. También es verdad que pesa más. Y esta tiene menos peso y un poquito menos de daño. Depende de qué punto no te diría de que me la cambio, ¿eh? Pero ahora de momento no. Vale, esto tiene menos peso. ¿Menos peso o más peso? No, más peso. Vale, si es rojo es más peso y más defensa. Vale, 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 vale. Perdón. Mira, esto te baja el peso, pero también te baja la defensa, ¿no? Este te sube la defensa. ¿Cómo? El que tengo yo es este. Este te sube la defensa y este te la baja. Este te sube el peso y este te lo baja. Vale, lo verde es lo positivo, digamos. Armadura, a ver. Resistencia a las larvas. Tiene menos peso y un poquito más de defensa. Lo que pasa que, aunque ahora me están saliendo más larvas que ranas, ¿eh? Me voy a poner esa. Me voy a poner esa, sí. Y cascos, a ver. Mira la calabaza. Tiene menos peso, pero te quita defensa también. Me quedo con el casco que llevo de momento. Este tiene menos peso y menos defensa también. Hay que tener eso muy al loro, ¿eh? Lo del tema del peso en estos juegos, cuidado. ¡Muere! Siéntate aquí. ¿Vale? ¿Puedo beber? No, voy a tope, pero la voy a descuartizar por si acaso. ¿Eh? ¿Por qué pone aquí? ¡Ah, que hay un objeto aquí! ¡Ah! ¡Oh, pero esto no sé cómo se rompe, tío! Me resulta sospechoso que te pongan aquí el cofre este al lado de... Igual es que es con otro arma. Puede ser. Un arma más bastarda. Pero ¿cuál? Esta, quizás. A ver. Igual con esta puedo. ¡Qué va, eh! No sé qué necesitaré para romper eso, pero flipa. ¡Ah, mira! Más movidas. Vamos a volvernos a pedir la lanzaca esta. Pues eso no sé si será luego. Ahora mismo no puedo hacer nada ahí dentro. No sé lo que habrá a ti. Igual es solamente un atajo, ¿eh? A ver tú. Ah, mierda. No estaba el loro, ¿eh? Espérate, espérate. Déjale, déjale que venga. Ahí, ahí. Ahí. A la verga Lupe. Bien. A ver, para acá ahora. A ver. Por aquí, ¿no? Creo. Ojo a esa zona verde, ¿eh? ¡Uuuh! Esa zona verde. ¡Qué mal me huele! ¡Qué pedazo de bicharraco, chaval! Aunque hacen el mismo ataque que los otros, ¿eh? ¡Oh! ¡Pabrones! ¡Qué pedrada me ha dado, chaval! ¡Flipas! No sé cómo esquivar eso. ¡Salta! Yo creo que saltando no, ¿eh? ¡Hispas de puta! ¡Ah! ¡Es parándotela la piedra! ¡Hostias! Pero flipas, Pedrito. Me los quisiera cardar para ver qué te dan. Ya no. No, tenía que haber esquivado para el otro lado. ¡Buah! Ya me rayan. Cuando te sale más de un enemigo y uno te hace un ataque y otro te hace otro... ¡Es que flipas, Pedrito! Me voy a ir para arriba, ¿eh? Me voy a ir para arriba porque paso, tío. Se me tiran hasta los huevos ya. Voy a ver si los rodeo a estos cabrones. ¿Qué hacen la prueba? Me voy a ir para acá y por la parte de arriba... ¡Uy, que me caigo! ¡Oh! Mira eso de ahí abajo. Vierme por aquí y a ver qué hay. Luego ya lo intentaré, si no... A ver... Tenemos un sitio para acá que conecta con eso... Que a su vez va para allá y va para allá y su puta madre. A ver... Vale, flechas. Pasa sin matarlos. También podría haber hecho eso. Pero... ¿Qué más da? Si todo conecta con todo. Yo creo que esos bichos te tienen que dar algo... Algún ítem más bueno. No creo que esos bichos tan cabrones te den los mismos ítems, tío. ¡Anda, anda! ¡Qué pelotillazos pegan, eh! ¡Los cabrones! Flipar. ¡Ahí! Me lleno el frasquito. ¡Wiii! Vale, esto va para abajo. ¡Ay, qué hostia! Me he hecho daño y todo. ¿Qué habrá aquí? Miedo me dan las consecuencias. Son los mismos bichos grandes, ¿no? ¿O este es más pequeño? ¡Ah! ¿Qué vas a hacer? A ver... Tío, le das a esquivar y le suda la punta del nabo. ¡Ahí, ahí! ¡Oh! Es que hay que esquivar para el otro lado. Cuando hace eso... Hay que esquivar para el otro lado. Yo creo que es el secreto, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! No son tan duros, ¿eh? ¿No te creas que son tan duros? ¿Y qué me da? Me da mierda de esa también, tío. Vale, por la zona verde... Olvidémosnos. O sea... Que por donde estaban los dos bicharracos... Por ahí no puedo ir, ¿eh? No. No puedo ir por ahí. Por lo menos de momento. Quizás luego... Pero ahora mismo no puedo. Pues nada. Tengo que ir por el único camino que nos queda. ¡Qué movida, chaval! Hay veneno para ratas de Free Fire. No se puede, no se puede, no. Espérate. ¡Joder! ¡Puta! Manda un logro, ¿eh? Derrota 25 larvas... En combate. Muy bien. Vale, me sirve. Cuando se para un poco... Cuando se ve un poco congelado es porque me han dado un logro. No sé por qué pasa eso. Pero... Mientras sea solo en esos momentos no pasa nada. Todo estará bien. Vamos a ver, coño. Yo qué sé. Ahí va, que no me he dado cuenta que venía por mí el perraco. Espérate, espérate que me cure. ¡Ah! Ya lo matas tú. Pues muchas gracias. ¿Quién más? ¿Viene alguien más? ¿O qué coño? Hay alguien más por aquí que no esté viendo. Si voy para acá, creo que había algo, ¿no? Creo. ¿Qué te pasa? A ver, a ver. ¿Qué vas a hacer? ¡Apá! ¡What the fuck! ¡El estilo de esquivar! Me he reventado. A ver... A ver... Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, amigo. Yo sé que sí. ¡No me lo niegues! Estarías mintiendo como un perraco. A ver... Cuidado, ¿eh? ¡Oh! Esquivadiña tardía, ¿eh? ¡Ah! Que eso hay que esquivarlo, tío. Que eso no se puede parar. Espérate. Defiéndeme un poco, arquero de los huevos. ¡Buah! A la uno menos. A ver tú, ¿qué vas a hacer? Tío, le da a esquivar. Es que no me jodas. No tenéis nada, ni un objeto, ni nada. ¡Qué buitre, chaval! ¡Wiii! ¿Y esto hasta dónde lleva, tío? Está... Está tapeado. Y no creo que lo pueda romper, ¿verdad? Como lo de abajo. No. Por ahí no puedo ir de momento. Me cago en... A ver, espérate. Que hay que coger un poco de carrerilla. Si voy por abajo, no puedo. Pues salta y para arriba. Y ve aquí bichitos. Me los voy a cargar. ¿Muerto? No. Ahora sí. ¿Qué es esto? ¡Oh! Tiene un cojón y medio de defensa y encima te quita... No, te sube peso. Me lo voy a equipar. Merece la pena, yo creo, ¿eh? Yo creo que merece la pena. Incluso te diría de cambiar arma o armadura o algo. Menudo paso de escudo. Sí, 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 sí. Ya tengo escudo. Cúrate un poco, porque es que si no... Ya no tengo poción. De jugo de bicho. Qué guapo, tío. Es original el juego. Es súper original. Me encanta. ¡No! ¡Oh! Espérate. Déjale, déjale que salga de ahí. ¡Hala, cabrón! ¿Qué te pasa? Necesitamos una llave para abrir eso. Es lo que me está queriendo decir, ¿no? Menos peso y más daño. Vamos a probarlo, ¿por qué no? ¡Ah, que ha abierto él! Logro. ¿No? ¿Ha saltado el sonido de un logro o es que me estoy volviendo loco? ¡Escudo caca! ¡No, hombre! ¿Por qué? Vale, no hay misiones de momento. ¡Hola! Estoy lleno de sangre, tío. ¿Sabes algo del herrero? ¿Sabes dónde está? ¿El herrero? Se lo llevaron. Ya, ya, eso ya lo sé. ¡A una torre! Un hacha. ¡Arriba! ¡Ah, que hay un hacha arriba! ¡Ah, necesito el hacha para romper las barricadas! ¡Ojo ahí, eh! ¡Ojo ahí! Está diciendo coge el hacha es tuya a dos manos equipar ¿Y qué pasa? Si le doy ¡Ah! ¿Puedo alternar entre lo pesado? Logro, logro dos logros que le he mandado arma a dos manos recibe la primera arma a dos manos vale ¿Y qué más? ¿Algo más? Ah, pues no Me había parecido escuchar el sonido de doble logro Bebe Ahí y recarga otra vez Vale, me sirve O sea, si yo hago así me equipo lo ligero y si yo hago así me equipo lo pesado Vale Y aquí arriba para desequipar De todas formas creo que de peso voy un poco jodido, eh Voy muy en lo justo de peso Igual te diría A ver Pues me voy a quedar la calabaza de momento ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, onda! No, lo prefiero así un millón de veces vamos ¿Dónde va a parar? Así, así me ha gustado me ha gustado Y este escudo también le puedo cambiar No, a este no puedo No me puedo cambiar el diseño Lo de los diseños es por el DLC que me regalaron Con el DLC que me regalaron hay algunas armas algunas movidas que les puedo cambiar el diseño Borracho Borracho dice Borracho no Si es jugo de bicho Hombre Esto no es borracha Coño Esto no es borracha Es súper sano y nutritivo para el cuerpo humano Joder Vale Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver nuestro camino hacia las cloacas Hemos visto diferentes tipos de enemigos nuevos Algunos bichos Y demás historias Y esto no es nada para lo que veremos en un futuro No quiero adelantar acontecimientos Pero Ya veréis Ya veréis Y nada No quiero No quiero espoilear mucho más próximos episodios Ni nada Lo que sí os digo Como al principio Canal de Twitch Os lo estoy dejando abajo en la descripción Y poco más gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Curitas Chabaletes